Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo doy porque quiero, buenas noches a Esteban. Como siempre antes de empezar la charla de hoy, invitarlos al cierre de octubre, que viene Rosana Arismendi, que es amante del mar y candidata a doctora en ecología en la Universidad de Barcelona, con Tómese una cerveza y agradezca al océano, historia de los amorillos entre el hombre y el mar, eso es lo que hay este jueves, se lo doy porque quiero, también recordar que el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno con calcomanías para que se lleven ustedes y otro el aporte voluntario del que se sostiene todo, lo doy. Y bueno, sin más entonces con la historia imaginaria y los números complejos con Camilo, el matemático Camilo Arias. Gracias, gracias. Quiero decir que me alegra estar aquí hablándoles a mis amigos de una cosa que me gusta tanto como los números. Me gusta menos que mis amigos, pero me gusta mucho. Voy a hablar de la historia de los números, voy a hablar muy particular de la historia imaginaria de los números y digo que es la historia imaginaria por una razón y es porque yo quiero hacer el siguiente experimento mental. Si uno coge el mundo y se devuelve 50.000 años y uno dice, volvemos a dejar correr el mundo, yo creo que muchas cosas serían muy distintas, pero hay unas cosas que no serían distintas. Y lo que no sería distinto sería la historia de cómo nosotros descubrimos los números y los aprendemos de muchos años. Y voy a tratar de contar la historia de cómo yo me la imagino, de la parte de la historia que no cambiaría si el mundo volviera a empezar desde el principio. Muchas cosas cambiarían, pero los números no cambiarían. Entonces, voy a contar la historia de los números. Yo creo que no existirían cosas que no son como muy dramáticas del mundo, como la Torre Eiffel, o las pirámides de Egipto, o de Finlandia, pero ya existirían el 5, el 7, ese número, raíz de 2, la raíz de 4, la raíz de 4, la niñez de 1. Todas las cosas volvíamos nosotros a encontrarlas si nos volvieran a dejar empezar la vida. Probablemente tendrían nombres distintos, pero serían fundamentalmente los números. Lo que quiero decir es contarles qué tipo de números hay, para que sirven, cuántos hay, y preguntarles que todavía nadie ha descubierto, o descubierto creado, depende de lo que es el número de los números. Entonces, eso es lo que yo quiero tratar de contar. ¿Cómo la gente descubrió los números? ¿Cuándo la descubrió? Para que sirven los números. Entonces, los primeros números que la gente encontró fueron los números que sirven para contar. ¿Cuáles son esos? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Esos números fueron los primeros que la gente encontró y los encontró muy naturalmente, simplemente porque encontraban, digamos, una manzana, dos manzanas, tres manzanas, cuatro manzanas, una vaca, dos vacas, tres vacas, ¿cierto? Inevitablemente, para resolver problemas de la vida real, encontraron un símbolo, porque lo encontraron en los tiempos. Como es tan útil, en el mundo en que uno vive, es tan útil tener la noción de número, entonces no es muy sorprendente que la gente los haya encontrado. Y de hecho, es tan poco sorprendente que hay otros animales también los encontraron. Hay animales que los encontraron hasta cinco, hasta siete. Entonces, tú devolverlos, te matas. Entonces, es una cosa como inevitable de cualquier animal como nosotros que evolucione un mínimo sentido del lenguaje y un mínimo sentido de la visión. En el mundo en que nosotros vivimos, es inevitable, con un poquito de inteligencia, encontraron el mundo. De acuerdo con Wikipedia, el resto más antiguo que se tiene de marcas de conteo, ¿cierto? Lo primero que uno hace cuando el primer tipo de... ¿No se oye? ¿Para la mano? Bueno, los... De acuerdo con Wikipedia, las marcas de conteo más antiguas que hay, que es más o menos... Depende de la página de Wikipedia donde uno busque, tiene alguna cosa entre 30.000, 50.000, o 70.000, o 100.000 años. Lo que quiere decir es que nuestros ancestros llevan muchísimo tiempo pensando acerca de los números. Aquí hay un ejemplo de unas cosas que yo no estoy seguro si son marcas de conteo, pero en realidad no me importa mucho. Estas son unas cosas que encontraban en Sudáfrica, en una cosa que se llama la Juega de Blombo, porque hay alguna discusión sobre esto, si estas son marcas de conteo, si es un sistema de numeración primitivo, o si simplemente es una cosa decorativa, pero no me importa mucho en este... Esta no es una... Esta no es una conversación sobre arqueología. El punto es que, si no es esta una muy parecida a esta, la gente encontró hace muchísimo tiempo, y la gente descubrió contando y rodeando las piedras, los primeros números. En la versión más conservadora de los estimados que hay de las marcas de conteo más antiguas, tienen 30.000 años. Es cualquier cosa entre 30.000 y 100.000. Pero ya vamos al menos 30.000 años, nos estáis pensando en los números, y, pues, afortunadamente, me he aprendido algunas cosas acerca de los números. Y una de las cosas más fundamentales que me voy a hacer acerca de los números es que los números están hechos de piezas más simples, que son los números primos. Entonces, los tienen números primos, si es el producto de los números... Si no, se puede escribir con los números más chiquitos que él. Por ejemplo, el número 6 no es un número primo. No es un número primo porque le puede escribir como 2 por 3. Y el número 2, si es un número primo, el número 3 también es un número primo, el 5, el 7, y este número enorme, 2 a la de 5, 7, 8, 8, 5, 1, 6, 1, menos 1, es también un número primo, uno de los números primos más grandes conocidos. Este número... Esto uno se puede equivocar muy fácilmente pensando que este número no es tan grande porque uno lo puede escribir, pero si uno quisiera escribir este número necesitaría muchas Biblias. ¿Se demoran muchas Biblias? Yo creo que sí. Pero Biblias chiquitas por lo menos. En todo caso, nos hacemos una notación muy eficiente para escribir los números. Entonces, por eso uno se confunde porque uno tiene una notación tan eficiente puede escribir números muy grandes. Uno muy fácilmente puede escribir números pero muchísimo más grandes que todos los átomos del universo. Y es una cosa engañosa acerca del tamaño de los números. Que como la notación es tan buena, nosotros perdemos la noción de que están grandes son los números que podemos escribir. Este es un ejemplo de esto. En todo caso, todos estos son los números primos. Y una de las cosas más fundamentales que hemos aprendido en estos 30 mil años sobre esto a los números es que son los siguientes dos teoremas. El primer teorema es lo que llaman el teorema fundamental de la ética que dice que todo número se puede escribir como un producto de primos. Por ejemplo, 10 se puede escribir como 5 por 2 y 5 por 2 son primos. 26 se puede escribir como 2 por 3 y 42 se puede escribir como 2 por 3 por 7. Y cualquier número que yo les dé a ustedes lo pueden escribir como un producto de números primos. Esa es una de las cosas más fundamentales que hemos aprendido en 30 mil años acerca de los números. Otra de las cosas más fundamentales que hemos aprendido acerca de los números es que los números primos son infinitos. Siempre, pues, no importa qué número desde yo hay un número primo más grande que ese número. Nunca se acaba. Esos dos son teoremas fundamentales de las matemáticas y fueron descubiertos hace casi 2.500 años por Euclides y por la misma persona. Son dos de los teoremas centrales de Euclides que además es la persona que inventó la geometría, la geometría que se llama Euclidiana. Pero esta persona maravillosa encontró esos dos teoremas centrales de la teoría de números. Ahora, la teoría de números después de al menos 2.500 años de estar pensando en ello sigue siendo una de las partes centrales de las matemáticas y todavía hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos acerca de los números. Una de las propiedades de las matemáticas que a mí me parece que una lastima que no conozca es que las matemáticas no es un producto terminado sino que es una cosa que estamos creando todo el tiempo y que está cambiando en este momento muy rápidamente. Está cambiando porque muchas cosas que no sabemos entonces les quiero dar algunos ejemplos de cosas que no sabemos acerca de los números cosas que nadie sabe. Uno de los problemas famosos y bonitos que hay en la teoría de números es la misma teoría de números que en el que se pide es de 2.500 años. Es cierto que todo número par es la suma de dos primos. Esta es una conjuntura que se debe al matemático Volva que en una carta que le escribió al matemático Leonard Hoyer en 1742 es decir hace casi 300 años de 2.500 años y le hizo la siguiente pregunta es cierto que todo número par se puede escribir como la suma de dos números primos es una pregunta que se hizo este tipo entre esos 8 le puede escribir como 5 más 3 22 como 11 más 11 32 como 10 y 12 más 13 100 como 3 más 97 el tipo hizo muchos ensayos y se dio cuenta que cada vez que él cobía un número par lo podía escribir como la suma de dos primos y le escribí una carta a Leonard Hoyer que era el matemático que era el más importante de la época y le preguntó ¿será que esto es cierto? el tipo le dijo no tengo ni idea y todavía nadie tiene idea nadie sabe eso después de casi 300 años de miles y miles de personas pensando en esto con mucho tiempo con toda la con 30.000 años de pensar en este problemas parecidos nadie ha podido resolver este problema sin embargo esto se llama la cultura de Goethe de 1740 ahora hay otra cosa que es la versión débil de la cultura de Golba que es un problema que es un poquito más fácil que la cultura de Golba y es la siguiente pregunta es cierto que todo el número impar es la suma de tres números primos antes era par suma de dos primos y este es impar suma de tres primos ahora que fue formulada en la misma carta que escribió Golba Fawler en 1742 es una versión más fácil de tu problema ahora la respuesta a esa pregunta es sí esta pregunta después de 250 años de este matránico me llaman y que aunque por el nombre que parezca es un matránico peruano la resolvió hace dos años después de 250 años fue la primera persona en responder esta pregunta y la respuesta es sí es cierto que cualquier número par pero cualquier número impar que uno coja es siempre la suma de tres números primos y es un problema tan difícil que se demoró 250 años no es eso no es eso perdón no es eso ah no él tiene menos de 250 años otra gente ahora hay una cosa que la gente había trabajado este era un problema famoso desde hace mucho tiempo un problema famoso desde desde pues por ejemplo en el siglo XIX era un problema ya muy famoso un problema en el que la gente había pensado por mucho tiempo en particular hubo un matemático que se llama Iván Milogrado que había probado como una aproximación a una respuesta a este problema y es lo siguiente es lo siguiente el siguiente teorema de Rob que todo el número impar mayor que este número es la suma de tres números primos es decir que la conjuntura es cierta para todos los números que eran mayores que tres a la tres a la quince ahora hay un problema con eso entonces listo uno dice pilado ya solo me falta chequear los primos tres a la tres a la quince números y si es verdad ya terminé y está bien esencialmente el problema es que el número de los números en excel digamos el problema es que este número es muchas veces más grande que el número de los números del universo entonces este matemático vino grado encontró este teorema en 1935 en 1935 ya el problema había sido reducido a un cómputo que es esencialmente finito solamente que es finito pero el tiempo que se demoraría un computador moderno en realizar pues en hacer ese cálculo es mucho más que el tiempo que la historia del universo es 3 a la 18 el número de datos del universo es 10 a la 80 entonces muchísimos universos en átomos nos habríamos demorado mucho tiempo entonces uno necesitaba ideas un poquito mejores las ideas un poquito mejores que encontraban fueron las ideas de este tipo hace dos años después de 2005 otro problema muy famoso que es también un problema digamos muy elemental que uno puede explicar a cualquier persona y que también se ha demorado cientos de años es el siguiente se llama el problema de los números primos gemelos entonces yo ya dije ya sabemos que hay un número infinito de números primos una cantidad infinita de números primos esa cantidad infinita de números primos es una cosa que sabemos desde hace 2500 años que aprendimos de Euclides un griego que lo inventó y lo metí además pero hay un problema relacionado a esa pregunta ya sabemos que hay un número infinito de primos pero hay parejitas de primos que están particularmente cercos se llaman primos gemelos que dos primos son gemelos si difieren por dos y la diferencia entre uno y el otro es dos entonces por ejemplo el 3 y el 5 son dos números primos y su diferencia es dos el 5 y el 7 son dos números primos y su diferencia es dos el 11 y el 13 son dos números primos y su diferencia es dos y este número la 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 menos uno más uno esos dos son dos números primos y su diferencia es dos entonces parejas de números primos cuya diferencia es dos le llaman primos gemelos y hay una pregunta que se han hecho pues que también es una pregunta que tiene más de 100 años y es ya sabemos que hay infinitos primos es cierto que hay infinitas parejas de primos gemelos de tal manera que cada uno de ellos es primo y que su diferencia es dos es una pregunta interesante limitada acerca de los números y es una pregunta que por cientos de años nadie ha podido resolver preguntas así de sencillas se demora la gente cientos de años a no resolver eso es buenas o malas noticias depende de la psicología que uno tenga puede parecer decepcionante después de más de 30 mil años sin embargo el año pasado hubo un gran descubrimiento este matemático un matemático de origen chino que tiene una historia interesante de que probó el siguiente teorema yo quiero hay infinitas parejas de números primos de tal manera que la diferencia entre ellos no es dos si hubiera probado que es dos habría resuelto la conjuntura fue lo que probó es que hay infinitas parejas de números que están a distancia de lo más 70 millones es una maravilla porque los números primos habrían podido estar habría podido haber infinitos pero infinitos cada vez más lejos el uno del siguiente ¿cierto? o sea habrían podido hacer menos y menos densos de tal manera que la diferencia entre uno y el siguiente sea cada vez más grande y que no hubiera un número finito de tal manera que hubiera parejas infinitas a distancia de ese número sin embargo este tipo después de más de 150 años fue la primera persona en encontrar un número finito de tal manera que hay infinitas parejas de primos que están a distancia de ese número finito este es otro de los problemas más famosos de la teoría de números primos después de la mayoría de 150 años y lo robió este matemático de origen chino que trabaja en Estados Unidos y que tiene una historia muy interesante en mi opinión este tipo es un matemático de origen chino del campo de China de China comunista se fue a estudiar a Estados Unidos hizo un doctorado en Estados Unidos y cuando se graduó de la universidad tuvo mala suerte y no pudo conseguir trabajo en la universidad él quería ser un investigador en matemáticas pero tuvo mala suerte no consiguió trabajo el tipo trabajó como mesero en software y repartiendo pizza el tipo trabajaba en eso pero seguía estudiando matemáticas y seguía trabajando en este problema por muchos años llevaba 10 años sin publicar y trabajaba pues como haciendo domicilios pero trabajando en software resolvió este problema y escribió un artículo y lo mandó a una revista la revista más prestigiosa que hay en matemáticas que se llama Anderson Mathematics mandó una carta y dijo yo resolví este problema aquí está mi artículo es un problema que lleva 150 años abierto ustedes verán que opinan la gente lo leyó lo tomó en serio se dio cuenta que era correcto inmediatamente reconocieron que el tipo había hecho un gran descubrimiento el tipo se hizo famoso le ganó premios consiguió trabajo ahora esta pregunta esta historia cuando yo leí esta historia cuando yo me enteré de esta historia yo pensé lo siguiente que maravilla que maravilla que la comunidad en la que yo trabajo es una comunidad en la que cualquier persona aunque venga allá afuera aunque no tenga ningún prestigio aunque no haya hecho nada por 10 años se hace un trabajo muy bueno inmediatamente reconocido y se vuelve famoso y prestigioso y que todo el mundo reconoce su gran contribución me pareció como una historia pues como optimista y se la conté a un amigo mío y mi amigo me dijo uy que horror que horror la comunidad donde vos trabajabas que una persona así de talentosa tenga que repartir pisa y es verdad y es verdad que las dos interpretaciones son por ir los más a esta historia y yo también como reacciona uno a esta historia le dice uno algo acerca de su hipoterapia entonces estos no son los números naturales los números naturales son los que vienen para contar ahora hay otro tipo de números que son números enteros los números enteros son los que también tienen los números negativos de menos 5 menos 4 menos 3 son necesarios para poder responder la siguiente la gente si uno es como un animal que está haciendo rayas en una cueva entonces uno hace como la raya 1 la raya 2 la raya 3 pero uno no hace la raya menos 1 ni la raya menos 6 es una cueva que requiere una abstracción distinta esa raya 0 demoró mil años en ayer cuando por ejemplo los números negativos son una cueva que requiere una abstracción distinta y de hecho son necesarios para responder los números del bien de estilo si tengo 5 pelos pero leo 8 pelos la raya menos 1 es lo que uno puede hacer con los números negativos pero también es una pregunta que le aparezca en la vida real es decir encontrar la resolución de la ecuación x más 8 igual a 3 resolver esta ecuación si uno trata de poner a x un número negativo un número positivo pero esto nunca va a tener solución para poder tener una solución de este número uno necesita números negativos entonces estos números como todos los números como por lo menos muchos números fueron descubiertos por la necesidad que tenía la gente de resolver ecuaciones distintas ecuaciones que no podía resolver con los números que ya tenía casi todos los números vamos a ver las clases nuevas de números que la gente fue encontrando porque quería resolver una ecuación que no podía resolver con los números que ya tenía entonces esta ecuación no tiene solución yo solamente busco soluciones en los números naturales sin embargo tiene soluciones en los números enteros en los números enteros si tiene solución la solución es x igual a menos 5 entonces la diferencia entre los números enteros y los números perdón entre los números naturales y los números enteros es que los números no me están oyendo nada si tenés un micrófono si tenés un micrófono o entende el menos si algo ¿Algo? Bueno, entonces ¿Ya sí? Ah, bueno Entonces, yo dije que Estos números, si no coge La cocción x más 8 igual a 3 Y lo trata de resolver con números positivos Nunca la puede resolver Si la trata de resolver con números Con números enteros Si la puede resolver en las resoluciones x igual a menos 5 Entonces, por esa razón La gente decidió que era una buena idea Que existieran unas cosas que llamaran Número negativo y que esas cosas que llamaran Número negativo eran parte de lo que uno Considera matemáticas y que es lo que uno Estudia en el colegio Entonces Lo que pasa es lo siguiente Uno tiene esa ecuación y uno Busca nuevos números Que le permitan resolver más ecuaciones pero no paga Un precio por esos nuevos números El precio que no paga es un precio en abstracción Las cosas que uno va encontrando Para resolver los nuevos números son Son objetos más y más restantes Entonces por ejemplo Esto es una foto De una mata Que yo tomé en mi casa Entonces eso es una mata Y yo le pregunto a alguien ¿Qué es eso? Me va a decir Eso es una foto de una mata Y esto es una foto de dos matas Y yo le pregunto a cualquiera Aquí hay que ser Una foto de dos matas Y esto es una foto de tres matas Y yo le pregunto a cualquiera Me dice Eso es una foto de tres matas Pero esto es una foto de cero matas Y yo le pregunto a alguien ¿Qué es eso? Le dice, eso es una foto de cero matas, esa persona tiene un talento matemático excepcional y eso requiere una abstracción que muy poquita gente tiene. El problema es que esa persona que hubiera hecho eso también habría podido decir, eso es una foto de tres bicicletas, eso es una foto de tres botellas de Coca-Cola, ¿cierto? Entonces el mismo símbolo de las cero matas tiene que servir también para cero bicicletas o para cero botellas de Coca-Cola y eso se hace más abstracto. Y esa es la dificultad fundamental con esos números, ese es el precio que uno está pagando por las mismas ecuaciones. Ahora, después de encontrar los números enteros, uno busca los números racionales, uno busca y uno simplemente que los encuentra, los números racionales que son números como estos, los números que sirven para dividir, por ejemplo, en medio, estas cosas, que uno aprende con él, porque uno quiere esos números que uno los quiere para poder dividir cosas. Entonces, los números racionales no solamente se pueden sumar y restar, uno puede sumar esas cosas, o las puede restar, pero lo más importante es que los puede además dividir, y eso es una foto que uno no podía ver antes con los números enteros, uno no los podía dividir, si uno dividió los números enteros no le da un número entero, mientras que si dividió los números racionales, si le da un número racional. Entonces uno tiene más operaciones y hay más cosas que puede hacer con esos números. Por ejemplo, esta ecuación, 2x menos 1 igual a 0, es una ecuación que uno no puede resolver en los números enteros, sin embargo, es una ecuación que sí puede resolver en los números racionales. La ecuación es 1x igual a 1 medio 2. Entonces, igual, tengo una cantidad de números que la gente como conocía, por las que se sentía cómodo, que sabía manipular, y sin embargo, tratando de encontrar soluciones en nuevas ecuaciones, se veía obligado a encontrar clases de números más generales. Entonces es una cosa como muy... pues es como el fenómeno que se fue repitiendo y como la gente fue encontrando más y más clases de números. Un descubrimiento que sorprendió a mucha gente, y que fue, digamos, muy traumático para muchas personas hace 2.500 años, es que hay números que no son racionales. El primer número que encontraron es que no es racional, es el número raíz de 2, que fue un descubrimiento de igual en el tema de la Fon, como hace más o menos 2.500 años, que fue la primera persona en darse cuenta que el número raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Lo que eso quiere decir es que la raíz cuadrada de 2 no se puede escribir como p dividido q de p y q son números enteros. Es decir, que no existen números enteros p y q, tal que p dividido q al cuadrado es 2. Es una cosa que en ese momento causó mucha confusión, porque la gente se imaginaba que cualquier número en el que no puede estar interesado se puede escribir como el corriente de un número entero. Es decir, que un número no es racional en un club, es decir, que no hay ningún número racional que satisfaga esta ecuación. Es decir, que esta ecuación no tiene una solución a los números racionales. Entonces, es el mismo fenómeno, ¿cierto? Esta ecuación es una ecuación que no se puede resolver en los números racionales, entonces uno necesita una nueva clase de números. Entonces, otra vez, para resolver más ecuaciones, uno necesita más números. Y los números que uno necesita para resolver este tipo de ecuaciones son los números que se llaman los números reales. Estos son los números que pueden escribir con una cantidad de arbitraría de cifras decimales. Entonces, por ejemplo, raíz de 2 es un número real, aunque no es un número racional. Pi es un número real, aunque no es un número racional. 17 es un número real. Este número, sea lo que sea, es un número real. Y esta es la propiedad esencial de estos números que son los números que tienen para ser geometrías. Porque los puntos de una recta se pueden hacer corresponder con los números reales. Entonces, si uno se fija en una circunferencia que tienen diámetro D, que tienen circunferencia C, entonces pi es por definición en la circunferencia del diámetro. Ahora, el número pi no es un número racional, pero la prueba es muy difícil. Es una cosa que solamente se descubrió en el siglo XIX. Es un problema, también otro de los problemas famosos que se demoraron miles de años en resolverse. Y fue resuelto en el siglo XIX. Ah, bueno, el XVIII. Este número no es un número racional en el siglo XVIII. Pues, como dije antes, los números reales corresponden a una línea recta. Es decir, si hubo una raya, entonces en cada punto de esa raya hay un numerito. Por eso están relacionados con la geometría. Y esta idea de relacionar el ágeo y la geometría es una idea que se debe a Descartes. En el siglo XVII, así como los puntos de una raya corresponden a los números reales, los puntos de un plano corresponden a parejas de números reales. Entonces, si yo tengo los puntos de un plano, yo puedo ponerle coordenadas a ese plano y cada pareja de números corresponde a un punto en ese plano. Esta es una idea que uno aprende en el colegio, por ejemplo, en la tercera primaria, y es una idea que tiene muy poquito prestigio, porque uno lo aprende muy chiquito, pero es una idea muy fundamental, es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, en mi opinión. Eso permitió que, esta idea permitió que, permitió el desarrollo del cálculo, y el cálculo permitió el desarrollo de la mecánica, y la mecánica permitió el desarrollo de la tecnología. Pues esta es una de las ideas centrales de todo el desarrollo de la matemática y el desarrollo de la ciencia. Lo más que uno lo aprende tan chiquito que no lo puede aprender a aprender bien. Pero es un gran descubrimiento de las cartas. Ahora, yo ya dije que el número pi y el número raíz de dos son números que no son racionales, es decir, no le pueden escribir como el cociente de los números bien enteros. Sin embargo, el número raíz de dos tiene una propiedad especial, y es que, se puede decir, es la solución de esta ecuación. Si yo cojo raíz de dos, si lo doy al cuadrado, me da dos, y si le sumo dos, me da c. Es decir, el número raíz cuadrada de dos es la solución de una ecuación algebraica. Pero, uno se puede preguntar si aunque pi no es un número racional, si es posible escribir a pi como la solución de una cierta ecuación polinomial o algebraica. Entonces, la siguiente pregunta ocurre naturalmente. Si es de un polinomio, un coeficiente de enteros es una expresión de esta forma, no importa. Si a ustedes no usan los polinomios, más bien piensen en este ejemplo, por ejemplo, 3x2 más 2x más 1, es decir, cualquier cosa que uno puede escribir sumando x y potencias de x. Esto es un polinomio. Este es el otro polinomio. Entonces, se le puede preguntar ¿será que hay algún polinomio de tal manera que x sea la solución de ese polinomio? Es decir, que si yo cambio x por y, entonces, esa colina es cero. Eso es lo que uno se puede preguntar, porque yo sé que raíz de dos tiene una propiedad. Hay un polinomio de tal manera que si yo evalúo ese polinomio de un rabiz de dos y me da cero. Y uno se puede hacer la única pregunta acerca de pi. ¿Será cierto que existe algún polinomio de tal manera que si yo evalúo ese polinomio de un pi y me da cero? Es decir, por ejemplo, que si yo cojo 57 por pi a la 38 menos 42 por pi a la 36 menos 32 mil millones por pi a la 6 más uno me da cero. ¿Cómo sé yo que eso no es posible? ¿Cómo sé yo que no hay números en el estilo? Es una pregunta que ha hecho la gente por mucho tiempo. Entonces, eso lleva a la siguiente clasificación de los números. No dice que un número es algebraico si es la solución de una ecuación de ese estilo. Es decir, donde pi es un polinomio es decir, si es la solución de una ecuación algebraica. Por ejemplo, el número raíz de dos es un número algebraico porque es la solución de la ecuación x al cuadrado menos dos igual a cero. La solución de la ecuación es el número raíz de dos. Entonces, raíz de dos se dice un número algebraico. Por ejemplo, este número raíz del dividido dos también es un número algebraico porque 8x a la 3 menos 3 igual a cero. Es decir, este número es la solución de una ecuación algebraica. Y un número, los números que no son algebraicos, que no tienen esta propiedad, se llaman números trascendentes. Es simplemente un nombre. Se dice, trascendente, si no es algebraico. Es decir, si no es la solución de una ecuación algebraica. Y un teorema muy famoso, es un teorema de Lindemann, dice que el número pi es un número trascendente. Es decir, no existe ninguna ecuación algebraica cuya solución sea pi. No solamente pi no es racional, que es lo que ya sabemos desde el siglo XVIII, sino que además no es algebraico. no existe ninguna solución, ninguna ecuación cuya solución sea pi. Pero esto es una cosa difícil que aprendimos solo en el siglo XIX. Otro número famoso que es trascendente es la base del logaritmo natural. Si no coge uno y le suma uno sobre dos factorial, más uno sobre tres factorial, más uno sobre tres factorial, y nunca para de ser un número. Esa suma infinita le da un número finito que le llama el número E. Y ese número E resulta ser un número trascendente también. No existe ninguna ecuación algebraica cuya solución sea E. Entonces el número E es un número trascendente y este también es un teorema de Lindemann. En realidad, y esto es lo más interesante, es que si uno coge todos los números reales, casi todos los números son trascendentes. Casi todos son trascendentes. Si uno coge cualquier número al azar, nada más que yo coge una recta y yo tengo una mano muy chiquita y coge un número al azar, ese número va a ver trascendente con absoluta seguridad. Sin embargo, sin embargo, es muy difícil. Si yo le doy un número particular que usted me muestre que ese número es trascendente, ahí sabe cómo hacer él. O sea, casi todos los que usted coge al azar, se le da que si lo coge al azar, es trascendente. Por si yo le doy un específico y le digo, muestra que es trascendente, nadie tiene ni idea de cómo es él. Solamente se sabe para algunos poquitos. Por ejemplo, son los siguientes números reales. Pi más e, pi menos e, pi por e, pi a la pi, e a la e, pi a la e, pi a la realizadora. Nadie sabe. Nadie sabe si este número es un número real que después de 30.000 años la gente ya de mirando en esta escuela no tiene la más remota idea. Nadie sabe. Si ustedes saben, por favor avísen, pues nadie tiene idea. Este es un problema famoso, es que nadie tiene la más remota idea después de 30.000 años. Yo creo que es 300.000. Yo dije que hay un sentido preciso en el cual casi todos los números son trascendentes. Eso es lo que yo dije. Ahora hay que explicar cuál es el sentido en el cual la animación es cierta. Entonces, la pregunta que quiero hacer es cuántos números hay. ¿Cuántos números hay? Es una pregunta que no le puedo hacer. Es como, la parte interesante de esta pregunta es qué significa la pregunta. Por ejemplo, si yo me fico en todos los números naturales que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pues es claro que son infinitos. Eso nunca acaba. Si yo no tengo ni 7 números naturales ni 8, ni 10, ni 100 millones tengo infinitos. Eso nunca acaba. No hay duda de eso. También los números pares son infinitos. Porque tengo el 2, 4, 6, 8, 10, 12 y eso sigue nunca y acababa. No hay duda de que son infinitos. Ahora, yo no le puedo preguntar ¿de cuáles son más? ¿Naturales o pares? ¿Qué creen ustedes? Sí, yo también creería que naturales y estaría equivocado. Pero yo creería que yo también puedo. Por la siguiente razón uno dice, no, pues, mi lado, pues tengo todos los pares pero además tengo todos los impares y entonces tengo más. ¿Cierto? Es como la manera intuitiva en que pensaría cualquier persona razonable. Sin embargo, esa persona razonable estaría equivocada. y la manera correcta de pensar acerca del tamaño de conjuntos infinitos es una cosa que, aunque la gente ya va pensando por eso también miles de años con estas cosas, fue solamente descubierta a finales del siglo XIX por un matrático alemán que se llama que lo que descubrió fue una cosa que es simplemente la manera correcta de pensar acerca del tamaño de conjuntos infinitos. ¿Cierto? Al tamaño de conjuntos infinitos es muy fácil. Yo digo, en esa mesa hay tres cervezas y en esa mesa también hay tres cervezas piladas donde utilizan los números para contar. Pero si no tiene infinitas cosas, ¿cómo los cuenta? Ellos nos han enredado. La manera correcta de pensar acerca del tamaño de cosas infinitas es una idea que se debe a este matemático alemán. Esta es la foto. Canto. Y la idea es tan sencilla que se las puedo explicar en tres minutos. La idea es la siguiente. Vamos a decir que dos conjuntos tienen el mismo tamaño si los objetos de ese conjunto se pueden poner en correspondencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo el conjunto que es una manzana, un banana y una naranja. Ahora, tengo otro conjunto que es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Entonces, yo puedo dividir dos cosas. Yo puedo decir, ah, tienen la misma cantidad de elementos o tienen el mismo tamaño porque cada uno de ellos tiene tres elementos. Pero ahí tengo que utilizar el número tres. Esa es una manera filosóficamente incorrecta de pensar porque cuando hago el conjunto infinito es que ya no tengo números. No puedo utilizar la palabra tres. Sin embargo, lo que yo puedo decir es que tienen el mismo tamaño porque yo puedo a la manzana ponerle la flechita al triángulo, al banano, mandarlo al cuadrado y a la naranja ponerle el círculo. Entonces, yo de este dibujo es indudable que tiene el mismo tamaño aunque yo no tenga el concepto del número tres. Tiene el mismo tamaño simplemente porque a cada uno del lado le corresponde uno del lado derecho. Entonces, aunque yo no sepa contar hasta tres es indudable que esas dos cosas tienen el mismo número de la misma cantidad de elementos. La diferencia entre este argumento y pensar que y decir simplemente que los dos cómodos tienen tres elementos es que este argumento funciona para conjuntos infinitos también. Por ejemplo, si yo cojo los números naturales yo le puedo poner en correspondencia con los números pares porque al número le da sobre el dos, al doble al número al cuatro, al tres le da sobre el seis, al cuatro le da sobre el ocho al cinco le da sobre el diez. Y esta correspondencia es una correspondencia yo ya no puedo decir a mi lado tiene el mismo tamaño porque este tiene infinito y este tiene infinito pero eso ya no es correcto porque el número infinito no es un número ese argumento ya no funciona. Sin embargo, este argumento todavía funciona. Todavía tiene el derecho de decir a al número le da sobre el dos el dos es el cuatro y como los del lado derecho corresponde a los del lado izquierdo es razonable concluir que tienen el mismo tamaño y esa es la manera correcta de pensar acerca del tamaño de los objetos de los conjuntos infinitos. Entonces, Kant lo dijo no, digamos que los conjuntos tienen el mismo tamaño si los objetos de un lado se pueden poner en correspondencia con los objetos del otro lado. Entonces, la pregunta que yo hice al principio ¿qué hay más? ¿Números enteros o números pares? ¿Números naturales o números pares? La respuesta es existe hay la misma cantidad de objetos porque le pueden poner en correspondencia. Aunque una persona razonable como vos habría podido cumplir que no, que hay más de uno de los otros y es lo que la mayoría de la gente hizo por miles de años y hasta que este tipo le dio cuenta que el argumento no funcionaba. Entonces, ¿renuncia natural preguntarse si uno ya sabe que hay tantos números pares como números enteros? Entonces, ¿renuncia natural preguntarse si hay más números reales o números enteros? ¿Cierto? Es como obvio. Una pregunta como cualquier persona con el que conoce la idea. Entonces, Kant demostró que el infinito de números reales es un gran infinito del número natural. Es decir, el nespruna pues una persona muy sorprendente porque la gente llevaba también miles de años pensando mal pero miles de años pensando acerca del infinito y esta es la primera persona que pudo pensar sistemáticamente acerca del infinito y en particular él destruyó una cosa que nadie se imaginaba y es que no solamente existen infinitos sino que existen infinitos más grandes que otros. Hay infinitos y hay otros infinitos más grandes y los organizó y los estudió y los estudió y la primera cosa que le doy cuenta es que el infinito el tamaño infinito que tienen los números naturales les voy a tratar de convencer de que en el intervalo es decir, los números reales entre 0 y 1 son más hay más de ellos que los números naturales los números que vienen para contar ¿cierto? Entonces yo cojo todos los números que vienen para contar 1, 2, 3, 4, 5 hay infinito de n pero también cojo todos los números reales es decir, los puntos que hay entre el 0 y el 1 y me pregunto ¿de cuáles hay más? esa es la pregunta que está haciendo y la afirmación que está haciendo es que hay más números reales entre 0 y 1 que números naturales entonces yo voy a tratar de convencer y este es el único argumento matemático que voy a hacer en esta discusión pero pues si los quiero convencer de que las matemáticas son intolerantes más me vale que tienen un argumento matemático los números del intervalo 0 y 1 se pueden escribir en base 2 como uno aprende en el colegio entonces se pueden identificar consecuencias de 0 y 1 ¿cierto? uno lo puede escribir en base 2 y como uno escribe cualquier número real en base 10 9.7 4 no, no, no lo puede escribir en base 2 como 0 y 1 es decir que cada número entre 0 y 1 se puede escribir se puede expresar en base 2 y yo voy a una secuencia infinita de 0 y 1 ¿cierto? yo como un número entre 0 y 1 yo lo escribo en base 2 y eso me da 0.1 1, 1, 1, 1, 1, 0 1, 1, 1, cualquier secuencia infinita de números pues de dígitos de 0 y 1 me da en base 2 un número real entonces los números reales uno puede pensar que son simplemente secuencias de 0 y 1 cada secuencia de 0 y 1 corresponde a un número real en el intervalo 0 y 1 digamos cada línea horizontal de esta tabla corresponde a un número con un número real entre 0 y 1 entonces supongamos que fuera cierto que hay tantos números reales como números naturales entonces yo podría numerarlos es decir ¿cuál es el primero? ¿cuál es el segundo? ¿cuál es el tercero? ¿cuál es el cuarto? y los podría poner en una tabla como esta entonces el primero es el que está en el arreglón de arriba el segundo es el que está en el segundo arreglón el tercero es el que está en el tercer arreglón y así es decir yo podría hacer una tabla infinita donde al que le corresponde el 1 lo pongo en el primer arreglón al que le corresponde el 2 lo pongo en el segundo arreglón al que le corresponde el 3 lo pongo en el tercer arreglón y así sigo infinitamente yo quiero convencernos a ustedes de que esto no se puede hacer supongamos que le pudiera hacer y esta fuera la tabla entonces ¿qué podría hacer? uno se podría fijar en lo que pasa en la diagonal ¿cierto? en las encuentras que ocurre en la diagonal 1, 1, 1, 0, 1 ahí se me da un nuevo número un nuevo número real pero ese número no aparece en la lista ¿por qué? no es el primer porque difiere el primero en la primera componente no es el segundo porque difiere desde el segundo en la segunda componente no es el tercero porque difiere el tercero en la tercera componente y no es el cuarto porque difiere el cuarto en la cuarta componente y no es el número de cien mil trillones, porque difiere de cien mil trillones en la componente de cien mil trillones. Entonces, ese es el nuevo número que yo produí, es un número que no pude haber estado en esta lista. Esto lo que quiere decir, si no importa cuál es la lista que yo hubiera hecho, me había quedado faltando un número. Yo no pude haber hecho eso. Esto es un poquito como un tralegio, pero si ustedes tratan, pues se demora un ratito en la cara, se dan cuenta que esto tiene todo el sentido del mundo. No solo tiene todo el mundo, sino que es uno de los grandes descubrimientos de la ciencia. Ese tipo le dio cuenta que era imposible contar los números que había entre el héroe y uno, con este argumento que lo puede haber como un dibujito, después de que muchas personas ya habían visto miles de años pensando en él. Se le llama la hermana de Cantor, es la primera persona que se dio cuenta que había toda una jerarquía de infinitos, que había infinitos más grandes que otros, que hizo un estudio muy completo del infinito, y es una parte de las matráticas que todavía es investigado negativamente. Pero la idea central, la figura de este tipo, está reunida en este dibujo. Y la conclusión es simplemente que los números naturales son más poquitos que los números reales. Esa es la conclusión. Este argumento, pues, si se llaman este dibujito para Casabana, se pueden convencer de que tiene ese sentido. No, la pena si lo lo es, sino un poquito más. Utilizando versiones muy parecidas a este argumento, Cantor también, es de otras cosas, por ejemplo, que los reales son más grandes que los naturales, es decir, que hay más números en una recta que los números que llevan para contar. Pero una cosa también sorprendente, por ejemplo, es que hay tantos números racionales como números enteros. Uno podría pensar que los números racionales son más, porque tengo dos números. Sin embargo, hay tantos racionales como enteros, pero también es muy sorprendente. Es otra cosa que aprendió Cantor. Otra cosa muy sorprendente es que hay tantos puntos en un plano como en una recta. Esto también es muy sorprendente. Si uno se pija en este plano, por ejemplo en esta pared, y yo como una raya, y uno dice, ¿qué hay más? ¿Puntos en esta pared o puntos en esta raya? Y uno dice, pues, obvio, en la pared. No, está equivocado. Hay tantos puntos en una pared como en una raya. Es otra de las cosas que aprendió Cantor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, esa es una buena pregunta. La razón por qué es porque yo puedo encontrar, hacer corresponder todos los puntos de la raya a todos los puntos de la pared. No es una cosa obvia. Si fuera obvia este tipo nadie lo conocería. Es una cosa muy sorprendente, pero es una cosa, es un gran descubrimiento de este tipo. Que hay tantos puntos. O sea, yo me fío en esta pared y me fío en esta raya. ¿Qué hay más? No, hay el mismo tamaño. Esos dos conjuntos tienen el mismo tamaño. Los números algebraicos son menos, son los números trascendentes. Esa es la afirmación que yo hice al principio. Que si uno pone un número al azar de los números reales con probabilidad 1, con absoluta seguridad, es muy valioso trascendente. Es otra cosa que descubrió Cantor. Y es una cosa, es una cosa un poquito, es contradictorio porque casi todos los números que uno puede escribir en la vida real son angiográficos. Lo cual quiere decir que no tiene un sesgo muy humano en estas cosas. Entonces, ahora quiero contar otra historia que es una de los resultados masálicos más sorprendentes del siglo XX. Y es la siguiente pregunta que ustedes ya se han hecho. Y es esta. Si uno coge los números reales, yo ya dije que los números reales son más que los números enteros. Es decir, yo tengo el conjunto de los números reales. Ese conjunto es más grande que los números enteros. Eso es lo que les acabo de contar. Y uno se puede hacer una pregunta como muy ingenua. Y es, ¿será que hay un conjunto que es más grande que los naturales, pero más chiquito que los reales? Es decir, hay algún tamaño intermedio entre esas dos cosas. Porque yo sé que este es un tamaño, hay otro tamaño que es más grande y es muy, pues, cualquier persona con un punto de curiosidad se pregunta, ¿será que hay un tamaño intermedio entre esas dos cosas? ¿Será que hay un tamaño que es más grande que el tamaño de los números naturales y más chiquito que el tamaño de los números enteros? Pues, eso es una pregunta razonable. Eso se llama la hipótesis del continuo. Es, ¿existe un conjunto más grande que los naturales y lo más pequeño que los reales? Esa es una pregunta que fue famosa. Al final del año 1900 en París hubo un congreso internacional de matemáticos donde se reunieron los matemáticos. Y el matemático, digamos, más influyente en ese momento era un matriático alemán que se llama David Hilbert y él hizo una lista de problemas que él consideraba los problemas, digamos, centrales de la matriática del siglo XX. Los problemas que él consideraba que iban a dirigir la investigación. En el siglo XX este era uno de ellos, la hipótesis del continuo. Si era posible encontrar un conjunto que fuera más grande que n pero más chiquito que r. Y la respuesta la encontró en el año 1960 el matemático Paul Cohen, un matemático alemán, perdón, un matemático de Estados Unidos. Y la respuesta es la siguiente. La hipótesis del continuo es independiente de las relaciones de teoría de conjuntos. Esto quiere decir una cosa íntegra. Esto quiere decir no solamente que nadie sabe cuál es la respuesta de la pregunta sino que nunca nadie va a saber. que es imposible encontrar una respuesta a esa pregunta. Pues no solamente es muy difícil, no es que esto no es capaz, es que nunca nadie va a ser capaz de resolver esa pregunta. Es una pregunta a la cual nosotros no tenemos acceso. Eso lo encontró el matemático Paul Cohen en 1960. Simplemente es más allá de lo que nuestros juegos son, no sé. Ya nadie pierde el tiempo. O sea, técnicamente lo que él quiere decir es lo siguiente. Las matemáticas dependen de una serie de axiomas que son ciertas y sacan conclusiones lógicas de esos axiomas. Lo que propone es que esos axiomas no son suficientes para decidir acerca de esta pregunta. Es como si uno le preguntara a los axiomas de la teoría de conjuntos cuál es el teléfono de mi tía. Entonces es una pregunta acerca de los números sobre los cuales los axiomas no tienen una respuesta. La hipotencia del continuo es una pregunta de la misma naturaleza. Es una pregunta acerca de cada cual los axiomas no tienen una respuesta para decidir. ¿Los conjuntos están ranqueados respecto al tamaño? ¿Cuáles son los conjuntos? No, uno tiene los conjuntos y uno sabe los conjuntos que pueden... Pues hay unas reglas para construir conjuntos. ¿Se puede definir un par? ¿Cuál es más grande que los productos? ¿Cómo está el orden? ¿Los puede ordenar de mayor a menor? Sí, uno los puede ordenar. Los conjuntos vienen ordenados. Uno puede probar que dado un conjunto de un tamaño existe un tamaño que sigue y así. Hay una teoría toda muy completa acerca de cuáles son los tamaños que pueden tener los conjuntos. Sin embargo, esa pregunta de si es posible construir un conjunto que esté entre el tamaño de R y el tamaño de R, es una pregunta sobre las cuales los axiomas no son capaces de decidir. Nadie puede resolver esa pregunta. Resolver la pregunta es cierto, pero tiene una cuestión de gusto. Lo que uno puede hacer es simplemente poner una acción y decir, yo decido que hay un conjunto aquí. Claro, uno lo puede hacer y se le da la gana, pero es una cuestión de opinión. Los axiomas que los matemáticos encontraron, que decidieron que eran la base de todas las matemáticas, no son suficientes para decidir acerca de esta pregunta. Si dado dos conjuntos infinitos, o este es más chiquito que este, o este es más chiquito que este, son iguales. Eso es cierto. Pero nadie puede decidir si hay uno que se ha metido entre los dos. Si yo doy este conjunto y este conjunto... Si yo me hago dos conjuntos y me preguntáis, siempre es cierto que o este es más chiquito que aquel, o aquel es más chiquito que aquel, o no iguales. Eso siempre ocurre. Siempre se pueden comparar. Ahora, si yo me pregunto, ¿hay uno en la mitad? Nadie sabe. En este caso de particulares, no solamente nadie sabe, sino que nadie nunca lo sabe. ¿Se puede creer el nuevo axioma? Claro, eso es una cuestión de opinión. Yo puedo decir, ¿cuál me está dando las matemáticas de Camilo, donde la axioma? Y de hecho ocurre. Lo que uno dice es simplemente... Yo digo, la teoría se llama la teoría de ser Melo-Frenge-Camilo y la teoría de... Entonces, es que existe un conjunto que está entre R y N. Está bien. Pero con los axiomas que ya la gente tenía, que había asumido que eran como los axiomas complejos, los axiomas naturales que determinaban lo que eran las matemáticas, esos axiomas no sirven para resolver esta pregunta. ¿Pero se puede plantear un axioma no despectivamente, sino un axioma serio? ¿Crees que podría...? Claro, hay una manera muy obvia de hacerlo y es poner como axioma que sí existe un conjunto. Y eso lo que quiere decir es que la teoría que tenías antes era consistente y esta sigue siendo consistente. ¿Por qué tendría que cumplir esa axioma para que fuera serio, pues? Esa es una axioma serio. Sí. Lo que pasa es que la negación también es serio, entonces ¿cómo decide uno? Esa es una cuestión de gusto. ¿Por qué los axiomas no están en esa situación? Porque los otros axiomas son del estilo de que, dado un número hay otro más grande, ¿quién duda de eso? Los otros axiomas son como, existe el cero, ¿quién duda de eso? Existe el uno, ¿quién duda de eso? Existe el tres, ¿quién duda de eso? Entonces, claro, todos los otros axiomas también son una cuestión de gusto, pero es una cuestión de gusto sobre el que nadie tiene objeciones, pues. O a lo mejor, vos puedes tener objeciones como que uno más uno es dos. Pero podría, a uno le podría creer, pues, uno podría crear una axioma, pero... A lo mejor hay una axioma que parezca... Sí, eso pues nadie la denle. A lo mejor hay una axioma que también puede convencer a la gente de que era una cosa como intuitivamente cierta y decide sobre esta cuestión. Lo que pasa es que nunca nadie la encontraba. Eso, exacto. A lo mejor es una axioma que también es una axioma que tenga cara de ser cierto intuitivamente y que uno lo pueda poner de otra manera que resuelva esa cuestión. Nadie le prometió porque eso no existe. Podría haber un axioma que intuitivamente uno diga, claro, no hay duda de eso, y decide acerca de esta acción. La cosa es que nadie lo ha encontrado. Por ahí, ¿en qué teclas le encontró el último axioma? La teoría de Sermelo Feinkel yo creo que es el principio del siglo XX. O sea, la axiomatización de las matales que no ocurrió a finales del 19 o del 20. Sí. O sea, las matemáticas en el siglo XIX eran unas cosas que ocurren nada como la física, una cosa muy desordenada, pues, sin imponer. La axiomatización de las matemáticas es una cosa que ocurrió muy recientemente, pues, que la gente decía, listo, esto son las reglas del juego, y las reglas del juego son bla, 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 y al resto de la vida nos vamos a dedicar a sacar las consecuencias lógicas de estas reglas del juego, ¿cierto? Es una cosa que ocurrió solamente en el siglo XX, que la gente fijó, le vamos a decir, listo. Matemáticas quiere decir esto, quiere decir las consecuencias lógicas de esta cosa. No, los números reales son reales. La pregunta es... No, pues no podrías, es decir, vamos a escoger algunos de los números reales, un punto más chiquito, pero que esté hecho de números reales, sin embargo que tenga un tamaño más chiquito que los reales y más grande que los naturales. Podrían ser todavía un conjunto de los números reales. Es posible encontrar algunos de los números reales, que también a que el tamaño de ese conjunto sea más chiquito que R, pero más grande que N. Esa pregunta nadie la puede responder, nunca nadie la puede responder. ¿El conjunto de los reales positivos es el número más grande que N y más chiquito que R? No, el conjunto de los reales positivos tiene el mismo tamaño que R. ¿Tiene el mismo tamaño que R? También el conjunto de los números... Entonces, quiero explicar esto. Los números complejos... Si uno trata de romper esta ecuación en el que X al cuadrado más números iguales, tampoco la puede romper con los números enteros. Con números reales tampoco, porque si X es un número real y X al cuadrado nunca es negativo, y cuando le sumo 1 me da un número positivo. Entonces esta ecuación no tiene soluciones reales. Sin embargo, hay soluciones complejas. Uno tiene que inventar los números complejos que llaman la raíz cuadrada de menos 1. El número Y es la raíz cuadrada de menos 1. Y los números complejos son los números de la forma A más BI donde Y es la raíz cuadrada de menos 1. Simplemente una letra que uno declara Y se llama la raíz cuadrada de menos 1. ¿Y qué propiedad tiene? Que si le eleva el cuadrado me da menos 1, por eso le llaman la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, esos números uno los puede multiplicar, los puede restar, y simplemente la gente decidió. A mí como decidió que los números naturales, reales, racionales y irracionales se llamaban números, la gente después decidió que los números complejos también se llamaban números. Y entonces uno se puede elegir y le pregunta. Nosotros, en toda esta historia de 30.000 años, la gente fue encontrando más y más números porque quería resolver más y más ecuaciones, ¿cierto? Entonces uno se puede preguntar, listo, ya tenemos, cada vez subimos de un nivel al otro porque quería resolver más y más ecuaciones, uno se puede preguntar, ¿son los números complejos suficientes? Es decir, es cierto que ya nunca voy a necesitar otros números nuevos, que ya me los inventé todos, porque ya puedo resolver todas las ecuaciones que quiera. Es decir, es siempre posible resolver esta ecuación. P de x igual a cero, donde p es una polinomia. Es decir, si mi propósito en la vida es resolver ecuaciones, entonces es cierto que los números complejos son suficientes, es cierto que nunca van a necesitar más. La respuesta a esta pregunta es el control matálico Gauss, el control matálico alemán. Aproximadamente en el año 18 siempre sería la siguiente, el programa fundamental del álbum. Es lo siguiente. Que todas las ecuaciones geográficas que yo me suene en la vida los puedo resolver con números complejos. Es decir, que para el propósito de resolver ecuaciones geográficas los números complejos son suficientes. Es decir, que ese proceso que lleva 30.000 años de inventarse más y más números para resolver más y más ecuaciones ya se acabó en el año 1800 porque antes descubrió los números complejos y se da cuenta que ya todas las ecuaciones que soñen la vida los puedo resolver. Esos números ya nunca, ya nunca se le van a acabar. Ya pueden resolver todas las ecuaciones que le dan a la vida con los números complejos. Se llama este teorema fundamental del álbum. De los teoremas centrales de las matemáticas pues, porque si decían, este proceso lleva miles de años literalmente encontrando más y más números para ver más y más ecuaciones de un momento a otro, este tipo dijo, no, ya acabamos. Cualquier ecuación que yo me sueñe la puedo resolver. Si ya me acabo. No sé si el teorema del álbum. ¿El conjunto más grande? No, no es el conjunto más grande pero no es suficiente para resolver todas las ecuaciones que yo quiera. Yo puedo controlar. Siempre, cada conjunto hay otro más grande. Siempre hay más y más grandes. Sin embargo, este es tan grande que puedo resolver todas las ecuaciones que hay en el álbum. Ahora, esto es como... Esto me dice que ya los números complejos son urgentes para el propósito de resolver ecuaciones en la mejor edad. Sin embargo, esto ocurrió en el año 1800. Sin embargo, a principios del siglo XX hubo otro descubrimiento que tiene que ver con los números complejos, que fue una sorpresa muy grande. Y es la siguiente. A principios del siglo XX, también estaba estudiando la estructura del mundo, la estructura del... del mundo microscópico y Heisenberg Dirac, sobre el que Pablo Planck se dijo, descubrieron una cosa que llaman la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es simplemente la descripción que nosotros tenemos del mundo microscópico. La gente se dio cuenta que el mundo microscópico satisfacción a reglas muy distintas. Las reglas que se satisfacen en un mundo macroscópico que no necesita una descripción matemática completamente distinta a la que necesita para el mundo macroscópico que ya había descubierto Newton. Esas son las personas que descubrieron la ecuación. la mecánica cuántica y... Bueno, importa mucho lo que sea la mecánica cuántica en este momento, pero lo que es importante saber es que es la descripción matemática del mundo microscópico y que tiene una naturaleza completamente distinta a la descripción matemática del mundo macroscópico, que es lo que uno ve con los ojos. Esto uno no lo puede ver con los ojos, como se muestra que nuestro cerebro evolucionó para imaginarse. Nuestro cerebro evolucionó para imaginarse en un macroscópico porque nuestros ancestros no tenían microscopios. Entonces nuestro cerebro no está bien equipado para imaginarse una mecánica cuántica. Entonces no hay ninguna descripción intuitiva de la mecánica cuántica. Lo único que puede uno aspirar en mecánica cuántica es entender las ecuaciones. Lo que es interesante desde el punto de vista de esta historia de la mecánica cuántica es que para describir la mecánica cuántica ese número i que aparece ahí se llama la ecuación de Schrodinger. La ecuación de Schrodinger es la ecuación que describe la evolución del sistema de la mecánica cuántica. Ahora, no me importa lo que sea esa ecuación, lo único que me importa de esa ecuación es el número i ahí. Ese número i es el mismo número i que la gente encontró en 1800 para resolver las ecuaciones con las cuales estaban jugando. Ahora, en 1800 cuando la gente estaba jugando con esos números, esos números no eran tomados en serio. Pero la gente les decía números imaginarios precisamente porque no los consideraban parte de la realidad. Sin embargo, 200 años después se dieron cuenta que esos números imaginarios que la gente pensaba que era un juego matemático eran exactamente lo que se necesita para describir el mundo a nivel microscopico. Entonces, los números imaginarios que parecían un puro juego resultaron ser los números en cierto sentido más reales de todos, porque son números que son absolutamente indispensables para describir el mundo a nivel microscopico. Entonces, esto ocurrió en el principio del siglo XX. Ahora, yo no creo que este sea un punto particularmente interesante de la historia de la relación de los seres humanos con los números. Yo creo que si nuestra especie no se extingue demasiado rápido, entonces la parte más interesante de esta historia probablemente está por venir. y esa es una de las cosas que tenemos en este planeta para seguir. Por miles de años vamos a encontrar muchas cosas como las que llevamos en el trabajo. Por último, yo quiero decir que en estas conversaciones típicamente las tienen como cierto contenido social. Yo quiero que la mía también la tenga. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Yo me imagino, así me imagino yo como la vida. Si uno coge, como toda la gente, todos los que estamos aquí, pero no solamente los que estamos aquí, sino la gente que vive en la calle por ahí, la gente tiene como un paisaje mental. ¿Y el paisaje mental qué es? Son las cosas sobre las cuales uno puede pensar. ¿Cierto? Entonces, ¿sobre qué puede pensar uno en la vida? Si yo voy como caminando por la calle, ¿en qué piensa? Entonces uno piensa como en su familia, en sus amigos, en la comida que le gusta, o en una canción, ¿sí o qué? Las cosas sobre las que uno piensa que lo acompañan en la vida. Y si uno tiene un poquito de suerte, también parte de ese paisaje mental está hecho de estructuras matemáticas, de ideas matemáticas y de objetos matemáticos. Y esas cosas yo creo que son tan bonitas y tan buena compañía como muchas otras cosas. No son tan buenas compañías como la novia o como la mamá, pero puede que sean tan buenas compañías como un primo segundo, digamos. Está bien, pues, está bien. Un primo segundo, bueno, un papá. Pero es una lástima que no haya más gente que mire como esa parte del paisaje y yo creo que sería un poquito mejor si más gente mirara cuál es el lado. Gracias. 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 Bueno, entonces, invitarlos para cerrar el mes de octubre. Tengo noviembre en la cabeza. Casi. ¿Cuál es esta? Tiene Rosana Lisment, Diamante del mar y candidata a doctora de Necología de la Universidad de Barcelona con Tómese una cerveza y agradezca lo sea. Historias de Moridos entre el hombre y el mar. Entonces, cerramos octubre y ya entramos a noviembre y hoy es noche de salsa. entonces espero que disfruten una noche muchas gracias otra vez a Camilo